El castigo del príncipe Harry y el príncipe Andrew proviene del rey Carlos de un solo golpe. La decisión de mudar a la pareja fuera de Frogmore Cottage siguió al lanzamiento de las controvertidas memorias del príncipe Harry, Spare. El príncipe Harry y el príncipe Andrew son castigados por el rey Carlos de una sola vez, afirmó un experto real. Christopher Anderson, autor de The King, hizo la sugerencia después de que el monarca de 74 años le entregara al duque y la duquesa de Sussex un aviso de desalojo de Frogmore Cottage. Anderson le dijo a Fox News, expulsar a los Sussex de Frogmore Cottage no fue simplemente un acto de venganza por lo que Harry escribió en Spare sobre Camilla, y no fue simplemente un movimiento para reducir costos. De un solo golpe, el rey logró lucir como si estuviera economizando y al mismo tiempo castigando tanto a Harry como a Andrew, una trifecta real. El análisis se produce poco después de que un portavoz del duque y la duquesa de Sussex revelara que se le había pedido a la pareja que renunciara a su hogar en el Reino Unido. El portavoz dijo, podemos confirmar que se ha solicitado al duque y la duquesa de Sussex que abandonen su residencia en Frogmore Cottage. Los informes han sugerido que la medida fue sancionada por el rey Carlos. La decisión de mudar a la pareja de Frogmore Cottage, donde no han vivido desde que se mudaron a California en 2020, siguió al lanzamiento de las controvertidas memorias de Harry, Spare. Según los informes, se le ofreció la residencia al duque de York, ya que es más pequeña que su casa Royal Lodge. Frogmore Cottage es una propiedad catalogada de grado 2 en los terrenos del castillo de Windsor. La residencia, que es propiedad de Crown State, fue regalada al duque y la duquesa de Sussex por la difunta reina Isabel II. Frogmore Cottage se renovó a un costo de 2,40 millones de libras en 2018 sobre 19. Inicialmente, los contribuyentes cubrieron la factura a través de Sovereign Grant antes de que Harry la pagara en su totalidad. A pesar de la mudanza de los Sussex a California, su hija Lilibet celebró su primer cumpleaños en Frogmore Cottage el año pasado. La pareja podría regresar al Reino Unido en unas pocas semanas, ya que recibieron una invitación para asistir a la coronación del rey Carlos entre el 6 y el 8 de mayo. Sin embargo, queda por ver dónde se hospedarían Harry y Meghan y qué papel tendrían en las celebraciones de la firma.